Cipriano y Rosa María Dejan a su hijo encargado Y como espaldas mojadas Se cruzan pa'l otro lado Pronto encontraron trabajo Por el rumbo de Macalén Ella es muy joven y hermosa Y el de los hombres que valen Al gringo dueño del rancho Le gusta la hembra al instante Fue por temor o amenaza Pero la hizo su amante Alguien le avisa a Cipriano Y este como fiel herida Con un puñal en la mano Les quita a los dos la vida Mata primero al gabacho Ella asustada gritaba Si no le daba mi cuerpo La emigración no se echaba Pero Cipriano juzgando De su mujer se vengaba Estuvo veinte años preso Hoy al cruzar la frontera En el lado mexicano Un hombre joven lo espera Padre le dice al mirarlo Lo estrecha contra su pecho Lo que le hizo a mi madre Le juro que está bien hecho Yo a usted ya le he perdonado Sin odio y sin egoísmo Si una mujer me traiciona También yo le hago lo mismo Ya les canté la tragedia De un mexicano y un gringo Lo estrecha contra su pecho Gracias.